bienvenidos expertos al beat de nuestro programa número 60 donde les hablamos sobre los procesadores intel con los cuales trabajan lanis y los beneficios de la octava generación recuerden suscribirse en la página expertos.lanis.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales en facebook twitter y youtube nos encuentras como lanis colombia hicimos un repaso por la historia hablamos desde el primer procesador de la marca intel hasta llegar a los actuales les mostramos algunos de los beneficios de la octava generación del intel que es la primera generación de cuatro núcleos para un computador portátil además la productividad es hasta un 40% mejor en comparación con otros procesadores de la misma marca tiene mayor desempeño y mejor gestión de la batería entre otras grandes ventajas por último comparamos un procesador de cuarta generación contra el procesador de octava generación para que vean en datos esos beneficios de los que les hemos hablado por ejemplo la octava generación duplica los valores de la memoria caché en comparación con la cuarta generación los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de youtube en la lista de reproducción expertos lanis además les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de expertos lanis y que siempre les tenemos un reto lanis a las 8 de la mañana en 22